Pero a ver, vamos a hablar de los Grammys. ¿Viste cosas fuertes? ¿Viste cosas fuertes? Bueno, viví cosas fuertes. Más que ver, viví. ¿Cómo? Sí, pero fuertes musicales. No, yo quiero de las otras. Ah, ¿tú quieres chungas? Claro, siempre. No. ¿No? En plan, uno que se lía con otro, drogas, alcohol, sexo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que además coincidieron que fueron en Las Vegas. Y ya sabes lo que... Lo que pasa de siempre, ¿eh? No creo que lo voy a contar. No, unas iniciales tontas. Me encantan. Venga, Merche. Pero es que, ¿sabes? Se puede interpretar como algo feo, ¿no? No, aquí lo interpretamos. A ver, si es feo, es feo. Te quiero decir. No hay que disimular las cosas. A nosotros las cosas feas nos gustan. No, pero no, no. En realidad, feo tampoco viví nada. ¿Pero qué tipo que viviste? No me digas quién, pero dime qué. Bueno, antes has dicho tú... Roneillo, a lo mejor. Pues sí, algún Roneillo. Un Roneillo prohibido. Sí, sí, sí. Lo ha dicho. ¿Coño? ¿Qué? Si yo en esos Grammy estuve yo también. ¿Qué dices? Y te vi cantar en un... ¿Tú cantaste en un rooftop? De verdad. Yo canté en todos lados, porque yo hice... Tú cantaste en un rooftop que estaba también estopa ahí y estaba yo. ¡Exactamente! ¡Toma! Que yo canté en un rooftop con Roneillo, con su pura no detalle. Y tú estabas allí, Suso. Yo estaba allí. ¿Y dónde estabas tú? Sí, yo estuve todo un rato con Darío. Pero ese fue mi primer año que yo lancé... Ahí salía el estrellato. Y directamente fue en Las Vegas, en Los Grammys. Y me llevaron los Grammys. Joder, qué suerte tú. No me cuesta ni nada. Fue mi primer disco a Los Ángeles y me llevaron a Las Vegas. Pero, Suso, ¿cómo no te acordabas de eso? ¿Su primer disco a Los Grammys? Yo cuando he hecho los Grammys, yo estaba aquí callado, porque yo tampoco voy a decir que yo estaba... En los Grammys yo estaba invitado. Yo no estaba de nada, de nada. Yo estaba denominada y me ganó Shakira con la loba. Una loba en la... ¡Ostras! ¿Me acordáis? Pues yo estaba espectador y al decirlo, que se queda la pegada, digo, hostia, pues si yo a Merche la vi cantando en el gusto. Claro, I love rock and roll. Justo. Que era con el grupo de los producers. Claro, y me hice una foto. Yo llevaba una gorra, mi pelo de niño rata. Sí, 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 te lo prometo. ¿Y tú no viste cosas raras, Suso? Yo es que ahí acababa de llegar al mundo. ¿Sabías quién era quien? Yo era un político que yo veía droga y me pensaba que eso era, pues yo qué sé, un bizcocho. Yo no sabía nada. Mira, ya está jo, yo no he visto nunca droga en el mundillo este, que yo... ¿No? Yo no. Yo tampoco, pero bueno. Yo me imagino que depende de la personalidad de cada uno. Claro, claro, con quien te junte, tu círculo de amistades. Yo qué sé, yo no he vivido nada de eso. Bueno, pero ¿has visto Roneito? Roneo, sí, esa noche... Ay, qué fuerte que yo estuve ahí. También estuvo Paudones, fíjate, pobrecito. Ah, es verdad. Estuvimos también toda la noche, pues eso, los estopas, que cantaron en un homenaje que se le hizo a Shakira, que estuvieron sembrados. Nadie entendía nada, nada más que mi hermana y yo ahí pegando gritos. Y después eso, cuando se hizo el concierto que era en el Hard Rock, ¿no? Café, ¿no era? Sí, justo. Que ahí estaban un montón de productores que habían sido nominados a los Grammys ese año, pues hacen un grupo que se llama The Producers y varios artistas, entre ellos, pues eso, Estopa, también estuvo Christian Castro, recuerdo. Juan Magán. Sí, sí, hubo un montón de gente. Ahí le hice yo también mi foto con Juan Magán. Sí, qué fuerte. Que luego no he querido hacer canción contigo. Efectivamente. No pasa nada, de todo se sale. Juan Magán. Juan Magán. ¿Qué? Juan Magán es guay. Es súper guay. No, o sea, ahí se dirá en un momento raro, ¿no? No, no, que Juan Magán, que es el mejor. O sea, a mí me encanta Juan. No, si ha venido al podcast y yo lo único es que me gusta pincharle porque Chuso lo dice todo el rato, hacer canciones y Juan no quiere. ¿Sí? ¿Cómo te quedas? A mí, la verdad, no me impacta. ¡Qué hija de puta que no es! ¡Qué hija de puta que no es! No, pero, por ejemplo, tú ahora que has hablado has dicho de este mundo. Este mundo a mí me apasiona, porque yo tengo una teoría, te la voy a contar. A ver. Sí. En el mundo del espectáculo y del entretenimiento, ya lo he encontrado en algún que otro programa, pero este es nuestro último programa. Ya, esto, este no es... Este es el último programa de la temporada. Claro. ¿Sí? O sea, tengo ese honor. Sí. Sí, de cerrarlo. Porque luego, ¿qué será de nosotros? No se sabe. ¡Ah! ¿Tendremos tercera temporada? We will never know. Por supuesto. No lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros dependemos de nuestros patrocinadores. Bueno, pero... Si nos dan dinerito... Nos podemos quedar. Nos podemos quedar. Si no, nos vamos a dar. Pero los patrocinadores son muy inteligentes, saben dónde está la calidad. Eso es lo que yo creo. Por favor. Vamos a coger la... Hay buen hacer. Claro, yo voy a coger la salma. Los patrocinadores saben perfectamente qué hacer y saben que tienen que invertir en este podcast. Por supuesto. ¿Vale? Exactamente. ¿Entendido? Muy bien, Vete. Muy bien. ¿Entendido? Claro, yo no sé a dónde apuntar. Yo todo... Mira, ahí. No, ahí. Ahí, ahí. Allí. ¡Ja! ¿Lo habéis comprendido, no? Lo tenéis bien clarito, ¿verdad? Maravilloso. Me encanta. Me encanta eso de soplar. Claro. Aunque eso no es bueno. Bueno, entonces, yo he escuchado... Sí. En mis investigaciones, y soy una persona que hago muchas investigaciones... Investigo. Lo sabe mucho. Salgo a la calle, me informo y demás. Y tengo entendido que en esta industria del artisteo y el entretenimiento, no hay reglas que valgan en lo que se refiere a la fidelidad. ¿Qué quiero decir? Hay mucho roneo, mucho salseo, da igual que tengas novio, que está permitido en esta industria. Jaleíto, jaleíto con otro, aunque tengas novio, novia, marido, marido, no sé qué. ¿Quién te lo permite? O sea, tú... Como que es bien sabido que se puede poner cuernos, que da igual. En plan, que tú estás casado, da igual, nos podemos liar. Nos adentramos en el tema, ¿no? Sí. Infidelidades. Quiero saber, en tu experiencia en este sector... Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Vale, o sea, no tenemos iniciales. Ya estás todo el rato fastidiando. No. No te he dicho que no haya iniciales. Ah, pues ahora me las dices. Te he dicho que no estás de acuerdo con que todo el mundo... Claro, no estoy de acuerdo. No, hay excepciones. Claro, claro. A ver, aquí es como en todos lados. Lo que pasa que, evidentemente, igual, bueno, tú lo tendrás, lo vives. Te subes a un escenario y sobre todo, fíjate, más el chico. Yo creo que al chico le pasa un poco más que a la chica. ¿El qué le pasa? El hecho de que tú, a lo mejor, a priori, a lo mejor no llamas mucho la atención, pero basta que te subas a un escenario para que... La erótica del poder. Me encanta. No, ya las niñas ya hacen así o te prestan más atención simplemente porque te estás exhibiendo en un escenario. La mujer quizás da un poquito más de sustito, ¿no?, al hombre. Te más respeto, ¿no? No sé, o el hombre tiene que ser un poquito más echado para adelante. A mí, desde luego, no se me ha acercado nadie desde que soy famosa y eso quiero que... Y me molesta un poco, la verdad. Te molesta un poco. ¿Tú quieres que la gente...? ¿Tú crees que sea eso? ¿Por qué impones? Yo no sé, creo que es porque no gusto y punto, pero... Qué tonta, ¿eh? Directamente. Pero a mí me encantaría que me pasara y yo decir, no quiero. Nole, 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 nole. A la torsible, nole, nole, nole. Pero no me ha pasado, la verdad. Pero bueno, aquí se han visto muchas cosas de... O sea, tú tienes iniciales. Yo tengo... ¿De infidelidades de la gente de la música? Hombre, claro. Pues dime, dime, dime. Pero, Merche, no puedes... No puedes... ¡Claro! Afirmar y callar. Sin decir... No tienes que dar una magia, una fantasía de iniciales. Algo que es sabido por todo el mundo. No. No, yo esas no las quiero. Pero es que es muy complicado. ¿Por qué? Son iniciales. Iniciales, sí. Alguien que te haya sorprendido que dijese tú, mira, nunca me hubiese esperado que este hombre o esta mujer le fuera a ser infiel a su pareja. Vamos a tirar por ahí para hacer una opción. Vale, lo que tú quieras. Yo solo quiero iniciales. On the air. Ay, mi madre. Vale. Pues... Pues JM. Y ahora volveros locos muy locos. Pero ya no voy a decir ninguna más. José María... Íñigo. J.M. Jorge Marín. Juan Magán, no. Ay, te imaginas. Justo hablábamos de él. No. No, no, no voy a decir nada más. Pero sí es verdad que, por ejemplo, a esta persona que he dicho las iniciales, lo pillaron con otra persona de también la industria de la música, en un camerino, y los dos tenían pareja. Pero esto no se ha sabido, ¿no? A nivel prensa nunca se ha sabido. No, a nivel de gran público diremos no. A nivel nuestro sí. Todos lo sabemos. ¿Y es actual? No te la puedo decir. La otra, la otra, la otra, la otra edición... Esa no te la voy a decir. Claro, la otra, la otra. La otra, la otra persona, no, porque esa es más fácil de averiguar. Os he dicho la complica. ¡Qué lista que el pecho! La otra es más fácil de averiguar. ¡Ja, ja! Una J.R. Rubén. Bueno, que ellos vayan... Una ayuda. No, Rubén, no le dejas la cabeza, hijo, que eso es una paceta. Porque es que a mí, he de decir que el tema de las infidelidades... Infidelidades, me encanta. Somos el país... España es el país de media... De la Unión Europea. De la Unión Europea con... Más infiel. No, menos infiel. Ah, sí. O sea, el 42% de los hombres españoles y un 31% de las mujeres españolas han sido infieles alguna vez. Y aún así, somos los que menos ponemos los cuernos de Europa. Y eso lo creéis ustedes, porque es que entonces yo he tenido muy mala suerte. Yo nada más que me he cruzado con el 42% de ese hábito. Sí, venga. No, broma. No, broma. Pero aquí somos muy infieles, ¿eh? ¿Así? ¿Tú crees? No. No lo sé. Yo creo... Yo no conozco a tanta gente que haya sido infiel. Que no. ¿En qué mundo vivir? En otro, claramente. Me encanta el tuyo. Yo en Murcia. Entonces, ¿a ti te han puesto muchas veces los cuernos? A ver, que yo sepa... Sobre todo... A mí una vez. Una pareja. Lo demás, a lo mejor, con el paso del tiempo, empiezas a, no sé, a hacer como el puzzle y dices, pues yo creo que, fíjate, va a ser que sí. Pero que yo me enterara y que yo fuese consciente, una vez, por lo menos una vez, sí. Lo intenté perdonar, ¿eh? Pero que va, era... No funciona, ¿no? Me caía el cepillo de dientes y se lo recordaba. Todo. Me encanta. Cambiaba de canal y yo quería ver ese canal. Se lo recordaba, no lo pude... Que va... A ver, es que tienes que hacer delipas corazón para vivir con una persona que ya a la mínima... O sea, que te ha sido infiel y ya está con el móvil jugando al quién es quién y ya te piensas que está hablando con otra persona. Claro, porque es la... Porque la confianza, cuando se pierde, no se puede recuperar. Eso es imposible. Yo creo que depende, ¿eh? Yo creo que hay casos... Hay gente que sí que es capaz de... Yo tengo casos... ¿Recuperar la confianza? Te juro que yo tengo casos de gente cercana que conozco que le han puesto los cuernos o le han dicho, Maricarme te ha puesto los cuernos, no sé qué, te ha puesto los cuernos, o se lo han contado la propia pareja y ha sido capaz de hacer borrón y cuéntanos. No, borrón y cuéntanos ya digo yo que es imposible. Pues yo la sé... Bueno, a lo mejor es la sensación que yo tengo. Claro, pero puedes seguir, intentarlo tal. Pero a esa persona, tú le has roto la confianza, que es una cosa muy importante. La lealtad. Es que a mí me pasa estar en la amistad, ¿eh? Una vez que ya son desleales... Bueno, pero también te digo una cosa, Merche. Para mí, ser infiel y ser desleal, para mí es muy distinto, ¿eh? Y explico. Sí, yo prefiero la infidelidad, ¿eh? Efectivamente. A ver, a ver, a ver. Para mí, una persona infiel... Imagínate, tu pareja te puede ser infiel una noche, un escarceo, se ha tomado 20 copas, se le ha ido la olla, ¡boom! No sabía ni quién era. O sea, fue una noche pasional. Pues ya estoy yo con el hacha para recordárselo. Eso también está muy mal. Pero para mí una deslealtad es poner a tu pareja en una posición que no le pertenece. Por ejemplo, que todo el mundo sepa que le estás poniendo los cuernos. Llevártelo a tu casa, en tu cama. En tu cama. Hablar mal de tu pareja. Tener una doble vida. O sea, eso es una deslealtad para mí. Y deslealtad yo nunca perdonaría. Infidelidad se puede perdonar, pero una deslealtad... Hay una fina línea ahí, ¿eh? Sí, pero si hay una delgada línea... Es que no te respeta absolutamente nada. Pero imagínate que te pone tu vasetílico, tal, no sé qué. Le pones los cuernos y de repente le pones los cuernos en medio de una discoteca que le ve todo Dios. Pues eso también es una deslealtad por lo que estáis diciendo, porque le ve todo el mundo. Totalmente, para mí es... A ver, a ver... O sea, la línea es muy fina. Sí, es muy fina. Efectivamente es muy fina, pero es verdad que hay una parte de... Por ejemplo, lo de llevártela a tu casa en tu cama. En la cama que tú compartes con tu pareja y llevarte... Eso a mí me parece tan sucio. No es necesario. Hombre, es que... Claro, que no es necesario gastarme dinero en el hotel pudiendo tener la cama. Hombre, claro, ya, pero hay gente muy rata. Ya, por supuesto que hay gente rata, pero hay que tener un fin. Pero entonces es desleal, infiel y rata rata. No, si al final está hecho un favor. Al final está hecho un favor. No, pero es verdad que hay ciertos detalles que hacen que... O sea, o por lo menos yo así lo siento, ¿eh? Yo una infidelidad no la he podido perdonar, lo he intentado, pero no he podido. Pero una deslealtad es que ya te digo, ni en la amistad, en lo más mínimo...